sí 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 pero por qué no está el símbolo hola qué tal gente estamos aquí con un nuevo guindy y se trata de infinitis y el millón de maíz pero que quiero cambiarle me estaba taladrando no puedo tocarle la solución pero usamos el tutorial. Usa la tuceta hacia izquierdo para moverlo, como veis llevamos a dos hermanas, creo. Bueno, podemos elegir a una de las dos hermanas y vamos contra un ejército. Tenemos doble salto. Suelta la cadera hacia arriba. Vamos a ir así retro. Vamos a ir hacia arriba del llevado, ¿no? Claro, podemos ir aquí. ¿Cómo? Vale, que he encontrado la pareja. Seguís atando, pero hay que encontrar aquí. Vale, vale, vale. Vamos a una bomba. Vale. Voy a poner el ejército. Vale. No quiero Blanche robó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí se ve lo que te he grabado Esta es la malvada A la cabeza de dicho reino de una monarca con ansias de poder la reina Evangelin Bramán a fin de comenzar su conquista mundial tenía que ocuparse de algunos obstáculos las dos chicas se convirtieron en una formidable oponente de éxito de su mental ella decidió arrastrar al chica más joven holga de estar separada del vínculo que había trama y su puede ser debilitar el estado también ha partido al revés a la hora de detener los planes de los reyes el problema la música es 8000 i Bien, vamos por ahí. Estaba activada por ahí. Vamos que agregada, bien. Es difícil Milita Brazo mandanche Ok Vamos allá Vamos allá, me caí Ay, aquí hay algo Ay, pero hay algo de... No, me voy a hacer esto ya Me caí Sí, 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 sí Vale, me caí Oh, dale No, vale No, no, no No, no Viva que hay. Ahí no. Sí. Estaba a punto eso, ¿eh? Joder, la fecha, tío. Eh, vici... Eh, madre... Area 1 Viva, ¿eh? Oh. I didn't hear that. Oh. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Viene escondistada. Si hay miedo. No, no. Por lo que es. Sentando espacios abajo. No, no. 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 No. ¡Vale, a ver! ¡Madre, que dios! ¡Ah, una salte! ¡Aaah, una salte! ¡Aaah! Vale, muy bien por mí, todo por mirar ese ideal, y no me han hecho hoy. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!